¡Ay jo! ¡Ay jo! ¡Vamos a navegar! ¡Un día más! ¡Un día más! ¡Vamos a navegar! ¿Qué pasa chavales? ¿Seguimos con Rafi? No, no estamos navegando porque estamos parados frente a una isla Así, de gratis Bueno, 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 bueno Visto todo lo que hicimos en el último capítulo Recojo esto, pongo esto por aquí Llevo un ratito aquí parado Me voy a quedar ya sin madera De hecho, que me debe quedar, un tablón me queda Así que tengo que irme de aquí Pero, no quería antes sin enseñaros un par de cositas Y hacer otra más rápido Bueno, en primer lugar, ya sabéis que pusimos todo esto Y se quedó tal que así, sin más, ¿vale? La bota ha desaparecido Eh... va, nunca pasa eso No me preguntéis He hecho un baúl más aquí Que de hecho vamos a recoger estos cebos Bueno, de momento solo un cebo Como veis he puesto toda la pintura He puesto pececitos que he ido capturando Algo de comida En fin, no sé, bueno, pues un poco de todo, ¿no? Aquí, pues, las plumas Aquello, lo otro Un... semillita Esta semilla me la voy a llevar, por cierto Estas semillas Van aquí Ahí lo tenemos Bueno, he puesto la... esta aquí abajo El macetero De... al estar tapado Incluso con una pared Yo creo que con el techo, ¿vale? Ya no se acercan las gaviotas Con lo cual no se lo comen Así que hemos triunfado Porque ya no hace falta estar pendiente De las gaviotas que se nos coman las semillas Vale, más cosillas He organizado los cofres Como acabáis de ver Semillas por un lado Me he cargado un tiburón Con lo cual cosas por otro Acilla, arena Un ladrillo seco Conchas Aquí tengo los materiales Más el tiburón Y la tacita Y aquí los materiales De siempre La cama que la he recogido de aquí Y bueno Y se ha quedado la cosa Tal que así, ¿no? Entonces La historia es que me tengo que ir ya de aquí Porque estoy sin madera Pero He fabricado lo que es La bombona de oxígeno ¿Vale? Si os acordáis Teníamos aquí para fabricar Una bombona de oxígeno He hecho la plasta vegetal He cogido los plásticos ¡Pum! Tenemos la bombona de oxígeno Ya la he estado probando Como veis Que ya está casi casi gastada del todo Así que vamos a hacer una cosa Porque claro Con la bombona Podemos llegar mucho más profundo Vamos a tirar El cebo por aquí Y quiero bajar Abajo del todo Bueno, también nos hemos crafteado El... Vale Eso os lo explico Mientras bajo para abajo Nos hemos crafteado también El gancho El... La lanza Como ya visteis Y es que mirad aquí abajo del todo Hay una caseta también Que me imagino que las habrá habido En todas las islas Y nos ha dado un montón De cosillas chulas La chatarra me la llevo Necesitaríamos más... Esto es piedra, ¿verdad? Sí Piedra, piedra, piedra Un poquito de arena Vamos a aprovechar Arena, arcilla Eso es Vamos a aprovechar A buscar un poquito de metal Aquí abajo no hay nada Un poquito más de arena Pues tenemos que hacer cristal Vale, vamos a probar Porque he estado bajando Abajo del todo ¿Veis que el oxígeno del todo Que está subiendo, eh? Madre mía Aquí, aquí Bueno, no es metal Pero está bien Un poquito de cobre Este sí es metal Ahí lo tenemos Como veis con el gancho nuevo Lo recojo muchísimo más rápido Voy a subir para arriba Porque me voy a agar en breves Subimos arriba Nos baja ya la vida Porque no estamos ahogando Pero no pasa nada El tiburón sigue allí liado Cogemos aire Volvemos a bajar Metal Metal es lo que más me interesa Ahora mismo Metal y cobre Porque quiero avanzar bastante Arena, arena, arena Por los bordes Nada Vale, el tiburón ya ha bajado Por allí Así que vamos a dar un rodeo Mientras subimos Bueno Pues básicamente eso es Lo que quería hacer En un principio A día de hoy Terminar de recoger Porque ya he estado farmeando Bastante por aquí abajo A ver si consigo subir Eso es Vale, vamos Quitamos este Metemos otro Porque hoy vamos a tener Un día Madre mía Que día vamos a tener Bueno, que noche Porque se está haciendo de noche Vale, vamos a irnos hacia atrás Lo primero Para donde va el aire Hacia la izquierda Ok Hacia atrás Y hacia la izquierda Vamos a quitar el El ancla De un solo uso De un solo uso Y recalco lo de un solo uso Porque vamos a hacer El ancla nueva Pero necesito madera Porque tengo una idea De cómo hacerlo Eso es Y ahora ya para allá Ya nos hemos separado Lo suficiente Así que perfecto Bueno, señor islita La isla la verdad Es que ni me he molestado En subir arriba También os lo digo Así que esto va Hacia la izquierda Se nos ha girado Puede ser que se nos haya girado La barca Puede ser que se nos haya girado La barca Y yo no me haya dado cuenta Pues espérate Se me ha girado la barca Y no me he dado cuenta Bueno, no hay problema No hay problema Vamos a hacer una cosa Vamos a tirar En plan de frente a saco No, a favor del viento Vamos a avanzar rápido Y en cuanto veamos Una islita chiquitita O una barca Nos giramos con ella Y ya está De hecho voy a tener que hacer Otro Otra lanza en breves Vamos a ir usando esta Mientras Vale, entonces La cuestión es la siguiente ¿Vale? Los botes ¿Cómo van? Coger amarillo Coger amarillo Coger rojo Y coger amarillo Los colores Donde los dejé aquí A ver si consigo Antes de que se me vaya Ahí Lo tengo Perfecto Lo dejamos por aquí El color rojo Colocamos esto Vale Y vamos a empezar A hacer cosas ¿Qué clase de cosas? Pues cosas de hacer Vale En primer lugar Quiero fabricar el ancla Aunque no lo Podamos poner de momento Diez tablas Diez tablas Que bien Esto de coger tablas a mano Ya se me había olvidado ¿Sabes? A ver Necesito coger Diez tablones a mano Y lo mismo puedo coger del tronco Ojo Vale Más rápida Pero si yo soy más lento Pues Pues nada Allí al fondo Me parece que hay Lo malo de tener La vela aquí arriba Es que tengo que estar subiendo Hasta arriba Yo creo que había una barca Allí al fondo Pero bueno Cuando sea de día Lo veremos Mejor Ojo que me he caído Ojo que me he caído Y viene el tiburón Ojo que me he caído Y viene el tiburón Creo que me ha ido a dar el bocado Y no sé cómo No me lo ha dado Por el bugueito Supongo A ver Que se ha caído de aquí arriba Coger pluma Y coger huevo A ver El huevo si lo quiero Voy a hacer una cosa tío Cogemos el huevo Ando canino de comida Voy a tener que Que cocinar Pero claro Eso significa Que no Tengo Madera Y si tengo que cocinar Y no tengo madera Mal vamos Ojo Ojo Es que hace tanto Que no lanzo Que ya ni me acuerdo Vale Madera Madera Vale Uno más por ahí Y a ver si pongo El barco Decentemente Porque es que claro O sea No contaba yo Ojo Gaviota Que te he pillado Poniendo un huevo Vaya por Dios Que tristeza Torre vigía Nada Bueno Vamos a ver Entonces tenemos ya Para fabricar De hecho si voy mirando Hacia adelante Así Soy capaz Hasta de ver Más cosas Vale Ya tenemos El ancla Y nos faltan Tres de madera Venga Al lado Del tiburón Pues no me ha mordido Ahora me voy a llevar Un bocado Ojo Corre Corre Que no llegamos No me ha mordido Últimamente estoy Que esquiva Los tiburones Que da gusto La virgen Bebemos un poquito A ver Necesitamos Más madera Me quito un alambre De estos Mientras buceaba Mira Entre que es de noche Que no me empapo Que necesito madera No habrá sido El mejor momento Para grabar ¿No? Pues nada Que hoy no es mi día Hoy no atino Nada Hoy no doy pico Un bola chavales Pero no pasa nada Porque está topagado Y si sigo gastando madera En eso No voy a conseguirla nunca Vale Espera Espera Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Pliega esto Que se acercan dos barriles Esto se supone Que llega más lejos Vamos Que se vienen las maderas Eso es Una por aquí Otra es de madera Y chatarra Sobre todo chatarra Madera y chatarra Oye 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 Una más Venga Hombre Ven aquí Perfecto Ponemos esto Por aquí Me alejo Para no poner más madera Y ahora sí Uff Nunca pensé Que me costaría Coger tanto madera Macho Vale Me he quedado sin madera Pero ya tengo El ancla Vamos a ver Cómo se pone el ancla Esto va a ser buena También Ya lo verás Tenía ahí Una idea pensada Pero que a lo mejor Tengo que hacerlo En otro momento Y es colocar el ancla A ver cómo es el ancla O sea No puedo colocarlo Aquí arriba Tiene que ser Aquí abajo A la fuerza Y aquí ¿Qué pasa? ¿Que no tienes espacio? ¿O qué? Ah ¿Por qué? Ah Porque lo mismo Necesita un hueco vacío En el medio Para poder lanzar el ancla Pero es que a mí Me interesaría El ancla Arriba Y os digo ¿Por qué? Porque si yo pongo el ancla Aquí arriba Sigamos sin ninguna Ningún barquito ¿No? No Si yo pongo el ancla Aquí arriba Con un hueco La controlo Desde aquí arriba Y no me hace falta Tirarme No reparo nada Porque no tengo madera Un poquito más Un poquito más ¡Qué rabia da, macho! El que te pase esto Mira que llevo Todo el tiempo Controlando Que no se me gire ¿Cuál era? Ya está reparado ¿No? Mira que llevo Controlando Que no se me gire El barco Toda la partida Tío Pero toda O sea Desde que empecé Lo llevo Pero vamos Perfecto Nickelado El que no se me gire Y ahora Y ahora macho Sin darme cuenta Ni como ni por qué La hemos liado La hemos liado La hemos liado Pero vale No pasa nada Bueno ya tengo el ancla hecho Tengo que ponerlo abajo Así que lo vamos a poner Tal que aquí A ver ¿Qué trozo tengo que romper? No quiero ponerlo Tan al fondo Pero bueno O sea que si rompo Se supone que este Ya puedo poner el ancla ¿No? Perfecto Bueno ya tenemos un ancla Que quieras que no Pues ya no necesitamos Construir el ancla De prisa y corriendo Ya la controlamos nosotros Con lo cual va todo Más fluido Más perfecto Esto por aquí Si que va más rápido el ancla O sea El gancho este Se engancha Se engancha Se engancha No se engancha Bueno Había que intentarlo Esto por aquí Eso es Vale Ahora si Vamos a poner Otra vez que molesto A la gaviota Vale eso Nota Cambiarlo de las gaviotas Quitarlo de la escalera Porque si no No me ponen huevos Y al final Me va a tocar cocinar Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer La pesca de arrastre Vamos Lo trinca Lo trinca Lo trinca Lo trincamos Para donde va el aire Hacia allí ¿No? Perfecto Ahora giramos esto Eso es Y ahora un poquito Para la izquierda Y vamos pescando Vamos pescando Madre mía Como pescamos Ahí un poquito más Para la derecha Eso es Eso es Ahora un poquito Para allá Claro Hombre Claro Así sí Esta es mi pesca De arrastre Sí señor Vale Bueno ¿Habéis visto? Con qué suavidad Con qué calidad Por cierto He puesto el pato ahí He bajado Un escalón No dos Sino uno Bueno Muchos más cosas Que tenemos que hacer Voy a beber agua Vale Estamos a tope de agua Así que aprovechamos Y rellenamos esto De aquí Eso es Vale Perfecto Entonces ya tenemos El ancla Vale Y aquí lo tenemos Todo Excepto la parrilla Así que vamos a hacer La parrilla Ahora que tengo Materiales La parrilla yo creo Que lo voy a hacer Aquí abajo Porque arriba ya Va a estar muy saturado Vale Pongo tablas Se acabó ¿Os acordáis De los peces Sacos grandes Que había aquí Estos Que no te podías comer Porque la parrilla Era pequeña Vamos niño Pedazo de pez Vamos a coger Más madera Aprovechamos Coger Hoja de palmera Sin problemas Se puede quedar ahí No pasa nada de nada Vale Ya tenemos Madre mía Mira 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 Estos Están ahora En el retiro Que por lo visto Son siluros ¿No? ¿Usted era un siluro? Un siluro Pues se supone Que estos no se pueden comer Vale chavales Están en el retiro No sé O en los ríos En el retiro Yo también digo Bueno sí No sé Andan por todos lados Estos bichos Que no veas Ojo Que pensé Que estaba aquí Mordisqueando Pero no Vale Pues andan por todos lados Por lo visto Te dejan pescarlos Y te dicen Es más Casi que te obligan A no dejarlos En el agua otra vez Tengo las lanzas ¿Puedo hacer una lanza? Pues mira Prefiero tirar el pez Coger esto Necesito un lingote de metal No tengo un lingote de metal Hacemos lanza Hacemos lanza Y eh Se me ha ido el pez Mira que iba a cogerlo ya Y se me ha ido No Sube, sube, sube Bueno pues se me han ido Oh Vale, vale, vale Madre mía, madre mía Que se me junta todo Lo siento gaviota Pero es que He visto como Ay Uy una isla Isla, barco Barco, isla Y Barco atrás Isla adelante Vamos hacia la isla Vale, voy a ir hacia la isla Me voy a estrellar Contra ella Aposta, vale No voy a poner el ancla En esta ocasión Y vamos a bordearla Hacia el lado derecho Para que me gire el barco Y vayamos Rectos Que no estaría mal Sería un triunfo Así que esta Esta es una aproximación Con mucho cuidado Eh Hay que hacerlo contiendo Si no veo un carajo Vale, vamos bien Un poquito hacia la derecha Eso es El viento va hacia la derecha Así que yo creo que si quito esto Nos chocaremos contra la isla Me dará el tiempo justo A trepar A ver ahí arriba Que es lo que hay De hecho para eso Tengo que vaciar esto A ver esto Por aquí Y por aquí Esto lo cambiamos Por esto Esto lo dejamos aquí Esto es arcilla Que la ponemos por ahí Nos acercamos Uy, está muy al filo ¿Eh? Bah Pero aquí ¿Quién dijo miedo? No sé si voy a llegar También os lo digo ¿Sabéis lo que os digo? ¿Cómo se maneja el ancla? ¡Ancla va! ¡Ay! Más que nada Porque al final Ni me giro ni nada ¿Sabéis? Espera, sube Uh, hay chatarrilla Seguro que hay más metal Bueno, vamos a calmarnos aquí Un momento ¿Vale? Un instante solo Y vamos A colocar aquí madera Vale A ver el ¡Holo! Que se llevó un cacho Me ha comido un cacho de barco Y no me he enterado ¿Pero cuándo ha ocurrido eso? ¡Cómetelo todo! Madre mía Vale Vamos a poner el martillo En vez de la calle de pescar Y no tengo nada de madera ¿No? Digo yo Que ya tenemos madera ¡Qué bicho! Que se me ha comido un trozo ¡Loco! Vale Bien Entonces Arreglado eso Vamos a lo siguiente Ya estamos parados Ya estamos en una isla Podemos bajar Podemos subir Pero que más cosas nos faltan A ver De aquí hemos hecho todo Ya pondré más maceteros Ya tenemos la parrilla La botella Todo De aquí lo tenemos todo hecho Con la cama arriba Y demás Ya tenemos la botella Tenemos las aletas De aquí Tenemos para hacer placas bases Bisagras Tres clavos Diversos materiales Una batería Y tenemos por aquí Un receptor Y una antena ¿Vale? Tenemos que poner el receptor Y no sé si son tres antenas Para poder buscar Lo que viene a ser el Nos traeis la última ¿No? Es como un edificio Una torre Donde por fin Podremos descansar Tranquilamente Ahí Sin ningún problema Y sobrevivir Cuestión Para eso necesito Pues de momento Placa bases A ver Necesito Dos placas de base Tres Tres mínimo ¿Vale? Así que bueno De momento el receptor Necesito madera Vale Entonces Hay que hacer chocar La barca Si o si Porque puedo estar saltando Y Ahí Vale Perfecto Vamos a quitar el ancla Y esto nos tiene que girar La barca ¡Le va la anclas! ¡Le vamos anclas! Eso es Eso es Vamos para arriba Vamos para arriba Rápido 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 Y vamos a controlar La vela desde aquí Y si quito la vela ¿Empeza a girar el barco? Girame el barco ¿Eh? A ver Que me gires el barco O sea No sé que parte No has entendido Teníamos un Un remo ¿Verdad? No lo tengo en el inventario Pero tengo un remo ¿Hacia dónde va el viento? Hacia la izquierda Yo quiero ir Vamos a ver No No os he entendido ¿Verdad? Que tenemos que girar la barca ¿Dónde está Remo? Yo juraría que tenía un remo Le he pasado tan rápido Que seguro que no lo he visto A ver Remo aquí no hay Remo aquí no hay Remo aquí no hay Y un remo aquí no hay ¿Dónde está mi remo? Y no puedo hacer un remo Claro Si puedo hacer un remo ¡Uf! Hasta aquí el remo Ahora lo veo ¡Qué bien! Ahora lo ves crack No pasa nada Porque se me va a gastar Así que no pasa nada A ver Venga Vamos Que esta barca Se va a girar Pero vamos Que si se va a girar Ni te lo imaginas Lo que se va a girar Esta barca ¡Vamos! ¿Por qué tengo las uñas Pintadas de blanco? En fin No sé ¡Vamos! ¡Vamos! Venga Un poquito más Hecho bien Hecho bien En hacer otra pala ¡Vamos! ¡Vamos! Esto tiene que girar No pasa nada ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Vamos! Eso es Eso es Un poquito más Un poquito más ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Ok Ok Y la vela está levantada ¿No? Vamos a pegarnos allí Vamos Vamos No 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 Sube aquí Vale 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 Ya hemos toca a isla Ya hemos toca a isla Quitamos esto Y ahora giras Gira Gira Barca ¡Maldita barca! ¿Qué haces? No tengo madera Girar a la barca ¿No? Dime que gira la barca Esa es Esa es la buena ¡Esa es! ¡Vamos! ¿Cómo giramos la barca? Madre mía ¿Cómo giramos la barca? Mira, mira, mira ¿Cómo gira? Mira, mira, mira ¿Cómo gira? ¡Oy, oy, 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 oy Ahora sí Ahora sí Mira cómo nos vamos de la isla Mira, Molinillo, cómo funciona Vale Pues nada Nos marchamos de la isla Tranquilamente Aquí tengo la miniatura Perfecta Vamos a ello Vale, entonces Ahora que vamos a ir cogiendo madera Y vamos a ir a toda vela Nunca mejor dicho Vale ¿Para dónde da el viento ahora? Hacia adelante A la derecha Hacia ahí Eso es Pero Hacia el otro lado Crack Ahí Venga A toda vela Es decir Ojo No Uf, menos mal Me había caído en el único hueco que había Uf, no gano más sustos hoy Vale Lo tenemos controlado Con el atardecer de fondo Madre mía Bicho Madre mía Vale Bueno Entonces Más cosas Estábamos diciendo que necesitamos unos primáticos Que no hemos hecho Pero aquí todavía necesito más cosas Así que de momento lo dejamos Y vamos a ir a hacer las placas bases No venimos a la placa base Y necesitamos lingotes de cobre Y así ya voy haciendo un poquito de gasto Esto era un ladrillo seco Y estos son los lingotes Vale Entonces Como sé que necesitamos unas cuantas Vamos a hacer una Dos Necesito la plasta verde Eso por aquí Algo más de plástico Eso ahí Así que hacemos Dos llevamos Tres Cuatro Cinco Vale De momento cinco están bien Entonces ¿Qué más tenemos por aquí? A ver Necesito ocho de tablas Una bisagra Bisagra Tengo una Perfecto A ver Que tengo aquí muchas cosas Y no sé qué quitar Bueno De momento lo dejamos así Madera Ojo 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 Que se viene aquí la liada Ojo Que se viene aquí la liada Tabla Coger hoja de palmera Hora de hoja de palmera Hoja de palmera Vale, 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 vale Por un momento Me ha congojado, eh También te lo digo No sé si se ha ido algo o no Vale Esto lo dejamos Y esto también Que quiero Quiero Vale, vale Más madera Más madera Más plásticos Uf Por un momento He sufrido, eh El receptor Cinco de madera Vale Ya lo tengo Ahora sí Hacemos un receptor Y el receptor Es una mesa Vamos a poner la mesa Aquí arriba Tal que aquí Para controlarlo Vale Se necesita una batería Perfecto Mira que viene Se ve el tiburón Pues vamos a ver Para la batería Jurería que eran aquí No Te he visto Te he visto Aquí Batería Lingote de cobre Pues a ver Lingotes de cobre Que ya no sé Con los nervios Ni dónde los he soltado Vale Vale Sí Estoy un poco canino Y no va a haber Vale, vale No te preocupes No te pongas tenso Coge martillo de construcción A ver Soltaste al martillo Loco Sin darme cuenta A ver Aquí tengo comida No Salmón crudo Que antes no Pero ahora sí Ahora podemos hacer Salmonetes Vamos a esperar Que salga el salmón Tranquilamente Nos lo vamos a comer Yo creo que con el salmón Lo podemos hacer entero Y verdadero Vale, ok Está más o menos Organizado el inventario Así es agua Lo que necesito Anda Que yo también Bueno Comida también Voy a necesitar En breves Vale Eso por un lado La comida haciéndose Vale, vale, vale Nos centramos Nos centramos Que estoy como muy descentrado Entonces Necesitamos la batería Para la batería Ya tengo los lingotes Con lo cual Ya tenemos una batería Me imagino que la batería Habrá que ponerla al lado Así que subimos ¿Y qué hago con la Con la batería? No tengo madera No tengo madera Bueno Luego lo cojo Vale Y dice Si necesito una batería Pues ya he hecho una batería ¿Y ahora qué? Colocar batería Vale, vale, vale Y la batería Encendemos Necesita tres antenas Apagamos Vale Entonces Antenas Vamos a ver Necesito tornillos Con lo cual Necesito tres lingotes De metal Para hacer los tornillos Lingotes de metal Vale Bueno Bueno Nos vamos directamente A la antena Y hacemos Uno Dos Tres Vale Entonces hacemos Una Dos Tres Ok Ok Esto va Va viento en popa Ahora si Mira como señalo Mira como señalo Loco Pues mira Podemos poner Una aquí A ver Encendemos Perfecto Vamos a guardar Otra Aquí Y la otra No te creas que me gusta aquí Aquí Por ejemplo Incluso en el piso de abajo Podría Altitud cerrón Ah Que tiene que estar a la misma altura Bueno 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 Bicho Pues la ponemos a la misma altura Total No me convencía mucho aquí Y pensé que le iba a quitar Si o si de ahí Tiene que estar a la misma altura Pues la pongo aquí Delante Lo que sea Aquí a un lado Que no estorbe mucho Demasiado cerca Vale O sea Mira que las he querido separar Porque me imaginaba algo de eso Pues nada La ponemos Ahí Ahí te vale No Demasiado cerca Vamos a tener que ponerla en todo el medio Eh Uh Perfecto Y esto nos indica ya Donde podemos ir Hacia la La base Que dirección tenemos que tomar Así que vamos a dejar el capítulo por aquí Yo creo que está bastante bien Ya tenemos hecho el radar El ancla La parrilla Tenemos prácticamente todo construido Nos falta algo de decoración Y poco más Hemos hecho todo lo que se puede hacer en el juego Y sabemos dónde está la antena Así que sabiendo dónde está la antena En el próximo episodio Vamos a ir a por ella A ver si es el último episodio ¿No? Ya veremos Así que adiós Espero os haya gustado Chao chao